Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar a hacer un revuelto de habas. Vamos con los ingredientes. Aquí tenemos las habas frescas y tiernas, con un kilo. Pimentón dulce, sal, aceite de oliva virgen extra, un poquito de agua, tres dientes de ajo y huevos. Vamos con la elaboración de la receta. Los amigos de YouTube, os voy a enseñar cómo se limpian las habas. Se cogen las habas, se corta, punta y punta, se quitan las hebras y luego se trocean en trocitos así, ¿de acuerdo? Pues así con todas. Cuando las tenga todas picadas, regresamos. Bueno amigos, ya tenemos aquí las habas troceadas, le ponemos piquita de sal, la movemos y aquí mientras estamos calentando este huevo con dos o tres cucharaditas de aceite de oliva virgen extra, no sabor suave, no muy intenso, y aquí tenemos los dos, los tres dientes de ajo pelado y picado que los vamos a echar a rehogar. Ahora volvemos. Mira amigos, ya tenemos el ajo un poco doradito, pues es cuando le incorporamos las habas. Tienen que ser habas tiernitas, no muy grandes, finitas, de la primera prensa digamos, o de la primera recogida para poderlas hacer así. Si son muy gordas, muy gordas y muy grandes, seguramente las tendréis que cocer primero y luego rehogar. Así que vamos a dejar que se rehoguen y que pierdan un poco de volumen. Luego volvemos para los siguientes pasos. Bueno amigos, aquí tenemos ya las habas rehogaditas, ya han perdido el volumen y ya están tiernitas. ¿Ahora qué va? Pues ahora va una cucharadita de pimentón dulce, no le pongáis picante porque esto es para los niños. Ahora hay que cocinar el pimentón bien, ya que no sé qué, una cucharadita de pimentón de la vida, dulce. Me podéis poner picante o un poco picante y un poco dulce, pero la receta que yo me enseñó mi abuela a hacer era con pimentón dulce. Aquí ahora se le puede echar un vasito de vino blanco. Yo como no tengo, pues no se lo voy a echar. Se le echaría aquí un vasito de vino blanco, se le dejaría reducir el vino y cuando se deja reducir el vino, se le echa un vasito de agua. Y con el vasito de agua y esto, se le deja hervir pues como cinco minutitos. Cuando pasen esos cinco minutitos, volvemos. Bueno amigos, ya volvemos. Cuando han pasado cinco minutos de las habas cocer con el agua que he echado, le vamos a hacer el revuelto. Entonces, empezamos a echar los huevos. Vamos repartiendo. Ahí tenemos tres. Un, tres, cuatro y cinco huevos voy a poner. Ahí. Y ahora hay que dejar que se vayan cuajando los huevos y cuando ya hayan cuajado un poco los huevos, se venía todo para hacer el revuelto. Ahora cuando hayan cuajado, volvemos. Bueno amigos, cuando ya veis que la clara empieza a cuajar, volvemos a hacer la idea. También le doy así. Aquí. Por el huevo. Para hacer el revuelto. Bueno. La lleva mirando con un cucharón de madera para no rayar la cartera. Y así se va haciendo el revuelto de habitas. Así que luego os enseño el resultado final de cómo se ha cuajado. Bueno amigos de YouTube, ya hemos acabado de hacer la receta de revuelto de habas. Si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando sea un nuevo video. Al final del video os dejo la lista de ingredientes que he utilizado para elaborar esta receta y la foto final de cómo ha quedado el plato. Sin nada más que deciros, me despido hasta el siguiente video. Chao.